La primera Rusia, Putin tiene una dimisión que es una mezcla de un mito con una confusión de la historia de que lo que respecta al rol que Rusia debe jugar en el mundo, no se te olvide que cuando cayó la Unión Soviética Putin dijo luego, esa es la catástrofe mayor del siglo, ha sido el final de la Unión Soviética él no es que se crea Stalin, él se cree Pedro el Grande, el SAT Pedro el Grande y tiene una visión magnificada y al mismo tiempo sobre Ucrania, realmente Ucrania es el nacimiento de Rusia era del origen de Rusia y él tiene una visión para tratar de tomar posesión de Ucrania inventó cosas como que Ucrania es un motivo preocupante para la seguridad de Rusia lo cual es absolutamente falso luego cambió el discurso para decir que en Ucrania se fabricaban armas nucleares o sea, siempre, para mí, la razón fundamental, y si es verdad que es una causa de seguridad para Rusia es que Ucrania, contigo a Rusia, es un ejemplo de democracia lo cual es contagiante para una autocracia, una dictadura como la del amigo Putin que los rusos vean que gente parecida a ellos, al lado de ellos, en el territorio tienen elecciones libres, transparentes, libertad de prensa, no hay presos políticos y es una democracia, eso no lo podía tolerar Putin por lo pronto inventó muchas razones la otra fue que Putin sobreestimó sus propias capacidades y subestimó al pueblo ucraniano Ucrania no ha hecho sino pelear a lo largo de su existencia las últimas veces fueron en el año 2014 en Crimea pero ya había sido antes la famosa primavera en la plaza de Madán donde realmente sacaron a un presidente corrupto y ahí demostraron que eran un pueblo muy valiente como lo estamos viendo ahora